Esta misma semana Recientemente se han producido en el país varias demandas tanto a clínicas como a hospitales públicos por mala práctica médica y los tribunales han sentenciado a esos establecimientos de salud a pago de indemnizaciones millonarias. Eso aquí es raro, pero eso es algo normal en la mayoría de los países democráticos y por eso los establecimientos médicos pagan seguros para protegerse de las demandas. Ahora, aquí eso es nuevo, pero como que la nueva costumbre ha arrancado con mucha fuerza. Entonces, a clínicas y hospitales importantes le han cantado sentencias de 10 millones de pesos, de 5 millones de pesos y el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Andeclip, hicieron una protesta pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia. Una cosa que yo no entiendo, pero lo vamos a comentar después de ver esto y sobre todo de escuchar las declaraciones de Aldo Ariel Suelo, el presidente del Colegio Médico y el doctor Rafael Mena de Andeclip. No son por mala práctica, es un festín que lo que hay, y han encontrado un caldo de cultivo en la clase médica, han encontrado un caldo de cultivo, y nosotros, el gremio médico está aquí para decirle a este país que va a defender a los médicos en el terreno que sea. Esta misma semana Y entonces vamos a escuchar lo que dice el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Andeclip, Rafael Mena. Esta sentencia y este tipo de cosas que están sucediendo en este momento tiene que ser un plan dirigido precisamente para que el sector financiero, para que el capital financiero se haga dueño y señor de la salud de la República Dominicana. Yo pienso que debemos de sentarnos, buscar una solución al problema y todo poner de nuestra parte para que no sea perjudicado fundamentalmente el pueblo dominicano humilde que es el que paga. Que el poder económico que quiera poder hacer la clínica, no, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando él dice que hay que sentarse a buscar una solución, ¿con quién se van a sentar? Ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué le pueden pedir a la Suprema Corte de Justicia? Que si alguien presenta una demanda, le digan que no, que a los médicos no. Exactamente. O sea, el lugar donde hay que dirimir eso es en los tribunales. Porque cualquier persona que sienta que ha habido una mala práctica médica puede llevarlo a los tribunales. Esa es la vía correcta. Esa es la vía correcta. Entonces, ¿es ahí donde se tiene que dirimir y dilucidar? Precisamente, él dice que hay que sentarse con las autoridades. Pues sí, claro, en los tribunales hay que sentarse con el Ministerio Público, con los jueces, con los abogados, con eso es que hay que sentarse en la sala de audiencia. Porque, ¿en qué lo va a complacer? ¿El Ministerio Público va a rechazar todas las demandas por mala práctica médica que le llegue? No, cada caso hay que dilucidarlo a ver si tiene razón o no la tiene. Por supuesto, por supuesto. ¿Y los jueces se van a comprometer a declarar la inocesia de las clínicas y los médicos en todos los casos? No pueden. Claro, cada caso es individual y cada caso hay que juzgarlo de manera individual. Y si se demuestra que hubo responsabilidad, pues tendrán que pagar. El Colegio Médico y Andeclip están desorientados. La justicia no puede negarse a recibir demandas. Y eso es normal en el mundo entero. Así que, lo mejor es poner todo el cuidado para evitar casos que lamentar. ¿Verdad? Pero si suceden, no es una cosa del otro mundo que vayan a parar a la justicia. Aquí no ha habido tradicionalmente ese hábito, esa costumbre, pero parece que ya arrancó. Así que hay que prepararse para eso. Amigos, así ponemos punto final a esta misma semana en el día de hoy. Los invitamos a que esperen el de la semana que viene. Pero ya saben que lo pueden ver cuando quieran en YouTube. Así es, los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11. Hasta entonces.